Y que visca la J de TV Y esta vida somía, esta vida somía Enchitaba la serena, en uñida cortina Las casas de la Magdalena, en uñida cortina Las casas de la Magdalena Alto quien vive, España Que gente, paisana, paisana Alto quien vive, España Santa María Magdalena Santa María Magdalena Esta foto te diqué Muere la Nostra Patrona Y la llanta de reyes Muere la Nostra Patrona Y la llanta de reyes A la vora del río mare A la vora del río mare M'ha deixat les espardenyes Mare no li ho diga al pare Que yo tornaré a fer elles Mare no li ho diga al pare Que es Panin, yo no voy rebre Alto quien vive, España Que gente, paisana, paisana, paisana Alto quien vive, España La despedida La despedida daré La despedida daré La despedida voy dando Esto sí que es despedida Que me despido bailando Esto sí que es despedida Que me despido bailando